El Papa Francisco nombró 19 nuevos cardenales, entre los que se encuentra un nicaragüense, Monseñor Leopoldo Brenes. A las 5 y 20 yo generalmente me levanto a las 5 y media, ya a las 5 estoy despierto, pues sonaba y sonaba el teléfono, pero yo dije, no, no, todavía no es hora de recibir llamada. Pero tanto insistía en que al final lo levanté y era la voz suave, el Padre Héctor, que él lo conoce, que me estaba diciendo que acababa de escuchar en el Angelus, el Santo Padre había dado mi nombre como nuevo cardenal de la iglesia católica. Me sorprendió porque realmente no tenía yo ninguna comunicación del Vaticano, pero como decían muchos vaticanistas, el Santo Padre tiene su cosa muy especial, su manera de ser, y él nos conoce a nosotros, pues yo conozco al Santo Padre mientras era cardenal en Buenos Aires, y trabajamos mucho tiempo en la preparación de la quinta conferencia del Episcopado Latinoamericano, reuniéndonos a partir del 2006 para preparar esa reunión. El religioso narró la impresión que tuvo tras enterarse de la noticia. Bueno, en primer lugar un nerviosismo, ¿verdad? Mi padre una costurera, mi padre un campesino, pero ellos se han esforzado mucho para que nosotros diéramos los estudios. Y luego mi compromiso con este pueblo católico, el cual he servido durante casi 40 años, como párroco, 19 años, luego como obispo auxiliar, 3 años y medio, aquí en Arqueo 12 junto al señor Carvenal Lobando, después 13 años y medio en Matagalce, y ahora con ustedes ya 8 años y medio. El arciobispo de Managua comentó que buscará que el Papa visite Centroamérica. Bueno, hace dos años yo escribí como presidente del CEDAC al Papa Benedicto, que queríamos que viniera Centroamérica. Después estuve platicando con unos asesores, me decían que hay que tener calma, porque el Papa Benedicto sube la ama. En cuanto se dio el nombramiento del Papa Francisco, que estábamos aquí en la celebración de nuestros 25 años, le escribimos a todos los arciobispos de Centroamérica con la misma petición y apuntándole una copia de la carta que yo había escrito unos años antes. Y él nos contestó que tuviéramos paciencia, que en este momento quería él asentarse bien, tomar las riendas de la iglesia, y que luego nos iba a comunicar. Pero no hay duda que ahora, pues, junto con su eminencia, el Cardenal Maradiaga de Honduras, vamos a hacer la fuerza cita para pedirle que nos venga a visitar.